Hola gente de Youtube, aquí estoy yo, soy Luquistrol y estamos en un nuevo vídeo, en el anterior vídeo dije que iba a hacerlo de LunarClient, pues he tenido un problema y no puedo hacerlo con LunarClient, así que he estado con BadLeonClient, que dije que iba a hacerlo, pero que lo iba a hacer después de LunarClient, solo con un error. Bueno, tenéis mi Discord en descripción y mi página web en descripción. Bueno, vamos a configuración. Para la configuración tenemos que darle al Shift derecho del teclado, le damos y aquí sale. Bueno, aquí estaba yo haciendo las modificaciones. Aquí podéis cambiar todo, el chat, yo os recomiendo activarlo, clan, las coordenadas que están aquí, ahí detrás. Esto nada, aquí podéis poner minimapa, pero el servidor no deja. Prayers, Replace, porque puedes ver los que puedes grabar o algo así, no lo sé muy bien. Y podéis poner TeamSpeak, TeamChanger, ToggleChat, ToggleSnick, que no sé lo que es, y un WhitePoint. Pero la mayoría de cosas aquí son para pvp, boss bar y todo eso. Para cambiar tenéis que darle aquí y podéis mover aquí todo. Y aquí podéis mover, yo he puesto todo esto así. Vale, si queréis poner esto de color, porque yo lo tengo ahí de color, pues es a... Espérate que lo estoy mirando, ¿dónde era? Partículas activadas, por favor, aquí no la había activado. Eh... es que estaba por aquí. AlmaStatus, eso sí. Veía ahí, no, de sable, a ver, a ver, ClanWars. Eh, no me acuerdo ahora dónde estaba, pero... Era algo de un teclado. Autofriend, espérate, que lo estoy buscando. Vale. Bueno, no lo encuentro ahora mismo. Se me va... Ah, vale, que estoy con la A. Vale, 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 normal, lo siento. Dos minutos dejo perdido, yo que sé. Aquí están los CPS. Que me voy a activar. Y... Chungboarders, no. Era por aquí. Coordinator, cross-site, dirección, bla, bla, bla. La verdad que me ponen que estoy afuera. Es que estoy en Hypixel. Vale, ya está. Lo siento. Eh... He estado por aquí, lo sé. Ya no lo encuentro. Bueno. Eh... Ok. Ok. Aquí, case-troque. Aquí. Y le dais... Eh... Activar todo esto. Y aquí podéis cambiar los colores. Yo he puesto que se vaya cambiando todo el rato. Que sería aquí... Y a Rainbow. Y ya está. Vamos al PvP. Hola, gente. Ya estamos en un PvP aquí con Yoshi Albert. Vamos a empezar. Estamos con el Bad Lion Client. Configurado a tope. Y vais a ver cómo es con el PvP. Es bastante bueno. Ahí salen los TPS. Que hago 6 o 7. No sé. Depende. Ahí. Llego hasta 8. No. Se me lagueó. Se me... Se me lagueó. Bueno. Ha sido buena partida. No, no. El duel. Bueno. Siguiente. Jugar de nuevo. Empieza. Pam. Pam. Y pum. A ver. Tenemos Splash. Potion of... Y este. No. Me lagueó. Se me lagueó. Yo sí. Da igual. Puedes hablar. No. Jugar otra vez. Bueno. Yo sí. Te tengo silenciado. Te silencié antes. No. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo que aprovechar esta manzana! ¡Ay, con el arco! ¡No! 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 ¡Yo soy malo! ¡Malo! ¡Ah, que se está cerrando el círculo! ¡No! Ha sido bastante buena esta partida Vamos a jugar otra y... Y vamos, me voy a hacer otro vídeo Espero que no se esté escuchando tanto el teclado Uy, se está escuchando como así Me la estoy jugando mucho sin comerme manzana ¡No! Esta es la última partida ¡Eh! ¡Eh! ¡Lagazo! Se me petó Se me lagueó Bueno Se me lagueó Bueno, hasta aquí El vídeo, aunque sea muy corto Pero es que después... Bueno, venga, vamos a jugar otra Otra más Es que no quiero que se alargue mucho Pues, si no, el renderizado este de Wondershare Filmora ¡No! ¡No! ¡Malo! ¡Eh! ¿Cómo? 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 ¡No! 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 Me vas a matar Este es la última partida ¡No! 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 Tengo que ganar la última Y ya no hago mal Voy a tirar Vamos a ver. Esto no hace daño, pero al menos lo dejo. Esto parece un tutorial de cómo hacer pvp. No. No, 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 no. Nada, ya estoy perdido. Bueno, hasta aquí el vídeo. Voy a abandonar. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? No. Tiene el juego. Bueno, esperen. Hasta aquí el vídeo. He hecho así el vídeo. Muy cortito de Madlion Client. Dejaré la descarga en descripción, el Discord y mi página web. Metedos al Discord y suscribíos. Adiós. 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 Adiós.